Paper Mario 64 Parte número 2 De buenas no hemos tenido ningún game over No hemos perdido ni nada Casi me ahogo con mi baby Perdón, a la madre no No se pasen con los estiramientos Te estiras muy bien, tal vez Mmm Ok, como les digo en el episodio pasado Quedamos, este, pues básicamente En el mero inicio aquí Y conseguimos la medalla de Power Bounce, a ver Ya tenemos, este, detallitos Con el tema de las medallas, porque El DC Attack me puede servir Porque, como les Les recuerdo Hay una sala en donde hay, creo, 3 o 4 cupas Y eso va a estar pesado Pero pesado, porque como les digo No puedo ir, este Digo, tengo muy poca vida Y ya tengo Menos items de recuperación, así que Hay que tener cuidado con eso Lo que voy a hacer Es que voy a quitar el Power Jump Voy a poner el Power Bounce El Hammer Thru Y ya no me alcanza para el DC Attack Maldita sea Bueno, mira El Hammer Thru Creo que no lo voy a ocupar mucho No, porque Aunque estén flotando No me sirve No, me voy a quedar con el DC Attack Mejor Me va a quedar así Yo creo que me sirve más Me sirve más Estar así ¡Uy, cabrón! ¡Fuck! Quería leer el chat Perdón Eh... Hijo Hijo que se vienen Los hermanos Koopa El Power Bounce Es útil Si lo haces bien Ya tú sabes Sí, sí Sí lo sé Por eso lo quise poner Ok Ok A ver Tenemos una Bobomba No, sabes qué Primero me voy a echar a la Bobomba Porque Una explosión de la Bobomba Creo recordar Que una explosión de la Bobomba Quita dos o tres de vida Entonces eso no me gusta Vamos con Power Shell Y me deshago de esa Bobomba No me quiero arriesgar Un saludo para Bergodinamix Compadre, bienvenido Maldito se lo falle Eh... Buenas Este también Es el Dark Souls Para pequeñines Buenas Pues mira Le estamos tratando de pintar así De sacarle el lado Dark Souls A este juego Ok Estoy tratando de ponerme un reto bueno Pero también a la vez me estoy Ahorcando con la misma soga Que estoy poniendo Porque ya tenemos cinco de vida Podría salirme del castillo Y recuperar Pero van a Este... Respaunear los enemigos Y yo no quiero eso Yo no quiero que respawneen Así que... Mejor me quedo con los ítems Y hay que tener más cuidado ¿Sabes qué? Mira Aquí ahorita de momento No voy a ocupar mucho a Cooper Voy a ocupar más a Gumbario Hijo de tu madre Ahí está ¡No te pases de lanza! ¿Cómo es un Dark Souls Con Final Fantasy Para pequeñines? ¡Venga tu madre! Creo que eso es imposible We Bestia Ya me empezó a temblar la mano Tengo una flor de fuego Solo tengo una Ni pedo We De aquí yo sé que no voy a salir Si no la uso No voy a salir de aquí Si no la uso No voy a salir de aquí Jamás Ahí está Adiós a las bombas Perfecto Un problema menos Ok bueno Espero que no vuelva a aparecer Más bombas de esa forma Si vuelven a aparecer Más bombas Me voy a morir Ok Ahí tenemos el Switch Nintendo Perdón Ahí está ¿A dónde vas? ¿Qué pedo con Gumbario? Como que se acordó De su pasado ¡Tamales! ¡Tamales! Ah perdón Te estoy acompañando Oh no Ok Vamos a bajar Porque recuerdo que por aquí Hay que conseguir una llave No me digas que este es la escena Este es el cuarto de Donde están todos los Koopas Ok a ver Si tengo puesto el DC El DC Attack Así es Ok Ok lo que hay que hacer aquí Es ¡Ah ya está! Bien 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 Ahí mareamos a uno Y ese no va a poder hacer Absolutamente nada En un turno ¡Steer! Muchas gracias por el juego Compadre Gracias por compartir el directo Ok Ese vato no va a hacer Nada en un turno Así que El que me ¡No! No la falles Así wey ¡No! Y todavía la cago Con el Y el H Comand Estoy recargando En la pared Wey Me conviene Más este Estoy que me recargo En la pared Manito Estoy que me recargo En la pared No te levantes No te levantes No te levantes El de atrás El de atrás El de atrás ¡No! Madre Venga Que me mate Goombario El otro Koopa Tú no se muere Wey ¿Cuánto le queda de vida? ¿Cuánto le queda de vida? Ahí está Ya se murió el primero Bien ¿Cuánto le falta? Wey ¡Ya me acabé los flower points! ¡Oh no! Ya me acabé los flower points Tengo items Sí Tengo Tengo un item Tengo para recuperar 5 Y para recuperar 8 Flower points Me quedan 9 Ay Tengo un fry jar Pero no sé si va a funcionar A ver Me voy a comer el mushroom Antes de que pase algo feo ¡Steven! Muchas gracias por esa agüita ¡Uh! ¡Saludita! Ay Qué bueno el tecito Ahí está Bien 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 Lo bueno es que no lo estoy fallando ¡Hala! Son dos ¿Qué son dos? Aguanta Ahí estamos ¡Super Nico! Gracias por el juzgopadre Gracias por compartir el directo Se le agradece De todo corazoncito Manito Ok Vamos a hacer lo mismo Con este otro Koopa Bien Ahí está Perfecto Los dos abajo El otro no intenta levantarse Pero el de atrás Sí que sí se intenta levantar Pero Ya los tenemos dominados Aquí ya los tenemos dominados Hoy es un tecito de ¡Uh! Exactamente Un tecito señores Para Para relajar Para Si hoy nos dan un susto Pues mira El tecito nos va a calmar Así que Venga Vamos con este ¡Perfecto manito! ¡Uh! Dice Papu Si Si no los vas a analizar Ponte la medalla de análisis Que te deja ver los puntos de vida Que Tienen los enemigos Sin analizarlos Y así nos ofrez No los voy a analizar Porque Más o menos me acuerdo Cuántos puntos tiene cada enemigo Más o menos me acuerdo Igual Ahorita no tengo la medalla Este Para 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 ver La cantidad de vida que tiene Este En su momento la voy a La voy a usar Pero Este Sí Sí pienso Sí pienso tener la medalla Igual como voy a estar subiendo Puros badge points Entonces no me importa Lo voy a usar el peekaboo El peekaboo Ok Ahora Bien Lo atrapé Bien 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 Eso los va a detener Tener un turno Así que Nos shingamos en este de atrás Entonces Tienen 4 de vida Tienen 4 de vida Así que Ahí le quitamos 3 Le falta 1 más Eh Dice Yoshi Heme Juan acuérdate que esa La venden en Shooting Starsmith Más adelante Sí Eso sí me acuerdo Y al final Si te borran El live de ayer Eh No me lo borraron Simplemente está bloqueado Este Lo único que tengo que hacer Es recortar la parte Donde estuvimos escuchando Los intros Y todo eso Y pues ya está Ya se recupera el directo Tony no se llama Tony Si me llamo Tony Bueno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno es mi apodo Es mi apodo A ver vamos a tumbar A este desgraciado Ahí está Y nos deshacemos De este otro Ahí está Adiós Ok Vamos con el siguiente Ok De momento la libramos Jugó magníficamente La partida entera A huevo A huevo Jugué magníficamente Cero fallos Cero fallos Cero fallos Señores Ahí está Ok Vamos a seguir avanzando Y aquí están Los de estos de fuego Ahí está Aquí va a haber monedas Aquí va a haber monedas Voy a aprovechar el hack Uy No Mames No Ay Ay No me pica Maravillosa jugada Ay 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 Concheles Concheles Cuidado Con la flamita Que después Tenemos Cachetes Calentados En Barbacoa Ay La bestia Ahí está Perfecto Y así tenemos la llave Nada mal La llave que te abre la puerta cualquiera Bueno Desde que Accedes a El monte Estrellas fugaces Puedes ir a comprarla Todo depende de tus piezas de estrella Pero a ver Si mal no recuerdo El peekaboo Cuesta Seis star piece No O algo así Ah ya tengo ocho Si podré ir por él Pero No Voy a ir después Voy a ir por él después Espérate Que hay en la parte de abajo Aquí es la de La de la cárcel No Es la de la cárcel Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ok Vámonos entonces Abrir la puerta Me están invadiendo la jeta Oye What the fuck A ver Uy Ok Ensamblado y terminado Señores Hijo de su madre Se me olvidó la cinta Ok ¿Qué estaba haciendo? No lo sé Estaba Impermeando ¿Cómo se dice? Impermeando No me acuerdo Cómo se dice esa palabra Ok Hay un punto de guardada Nada más Lo voy a hacer Por cualquier cosa Y aquí hay una medalla Pero necesito Cierto personaje Para poder usarlo Así que vamos Para arriba Vamos a ver Qué estaba haciendo Qué estaba arreglando Este manito A ver ¿Qué pasó aquí? Y... Ok Un solo para Omar Es compadre Bienvenido al directo Ay maldito perdedor Me costó 6 horas hacerlo Finche madre ¿Quién tiene la cinta? Oh pobrecito Está sufriendo ¿Y por qué ese nombre Para el directo? Porque la historia Es igual de bizarra Oh pero ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de... ¿De tatuaje o qué? ¿Cómo que de tatuaje? Estaba mostrando... Ey espérate Estabas viendo... Oh no por Dios Oh bello Pero qué sorpresa Pero si es post malo Qué concha le son Con estos vatos Y en un millón de años Pensé que iba a conocer A un tipo tan famoso Pues tanto Tanto así famoso No te creo ¿Qué quién soy? ¿Qué te importa wey? Bueno ya soy bombet wey No quiero que me vayas a... A prender una mesh Luego explota y uta Así ellos no te van a encontrar Ok Bueno no te voy a hacer nada Yo quiero recuperarme un tantito Está perfecto Tal vez en un futuro Me animo a jugar El master quest de este juego Así como lo está jugando El patroncito Uy Me interesa a mí también probarlo Se dice impermeabilizando Ándale Ok Ya empezamos con los diálogos random La bomba que se enamoró De Paper Mario O Mario Bizarre Adventure Un saludo para Ulises Bamonde Compadre Bienvenido al directo No me acordaba De la historia Mejorada Escrito por Tony Oh pero ¿Qué es esto? Me está dando un cassette ¿Y yo para qué chiñola quiero? A estos tipos les gusta esta banda Se hacen llamar los El elenco Ise Caca Seca Pero en realidad es Caca Seca Ok ¿Y qué pasó con Ise? Están muertos ahorita Los echaron en un balcón De hecho está el río aquí al ladito Estos vatos Oh 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 padre Muchas gracias por el juego compadre Muchísimas gracias por compartir el directo Yo me quiero animar a un Pokémon En lo que Oh estaría bien Hace más entretenida la aventura En serio Estos vatos lo que Lo que quieren es apoyar No cabe duda que es un estúpido Ok Ya Ya porque Cada quien Sus mañas Estos vatos Querían ayudar A que Bowser se tomara Unas fotos Dijeron Perdón Es que estoy bien nervioso Por conocer un famoso músico Que no soy músico Lo que pasa es que Bowser quería tomarse Unas fotos acá Bien 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 raras la verdad Dijeron que era Para un calendario Algo así Ok No entiendo muy bien Cómo funcionan los aniversarios De ellos Pero bueno Ok 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 pero Igual estos vatos Me encerraron aquí Porque pues Yo traje mi cámara Nikon Y ellos usan Canon ¿Y eso qué tiene que ver? Que la Canon es cara ¿Y la Nikon? Es borrosa Ah ok Bueno No comprendo la diferencia Pero bueno Como sabes Hay una Una rebelión Así como la música De Link in part ¿Te acuerdas? Rebelión Rebelión Y la Ya no No me cantes No me cantes Gracias Hasta ahí déjalo Ah perdón Perdón Es que yo no canto bien Ok Así vamos a dejarlo Como sea Pos malón Soy Mario Gracias Eh ¿Me puedes ayudar A salir de aquí? Es que se me están quemando Los frijoles Dime Que se me están quemando Chau Gracias por ver el video.